Hola, Uruguay, escuché que vienes por mí. Vamos, bro, reacciona. Haz algo rápido. Vamos. Creo que la cagué, XD. Te me vas a calmar, ¿entendiste? Ok. Pero tú eres tonto, tú no sabes lo que son los idiomas. Pues claro, pero es que ellos antes hablaban español. Portugal, o me dices, ¿qué está pasando o te reviento? Claro, olha, concordamos que todos los países del mundo van a hablar las línguas originais durante un día. Porque achamos que es aborrecido hablar siempre la misma língua. Ah, claro. Si es que soy retrasado. Pues entonces te voy a invadir. Siú, es el 4 de julio. Oye, gringo, ¿por qué estás tan feliz el día de hoy? Porque es el 4 de julio de queridos Altamuros, la fecha de mi independencia. Todo empezó en el año 1775 cuando mi guerra por mi independencia comenzó. La guerra se formalizó e incentivó tras la aprobación de la resolución Lee, que afirmaba que las 13 colonias eran estados libres e independientes, por el segundo congreso continental en Filadelfia el 2 de julio de 1776 y la ratificación de la declaración de independencia el 4 de julio del mismo año. No sería hasta 1783 que los británicos dirían basta nos rendimos y aceptarían que éramos independientes, y luego de eso los Estados Unidos fueron el mejor país de todos. Todo eso suena fenomenal, muchas felicidades XD. Oigan países, ¿cuántas tierras tienen? Oye Patagonia, ¿me puedes dar Argentina? Sí. ¡Nooo! Aguarda un segundo. Oye Patagonia, ¿me puedes dar Argentina? Uno de los misterios más raros de la aplicación de la voz de Sueira es la voz de Juan 2, y la primera cosa que tiene la voz es que parece que el que habla tiene un problema o algo así XD, aquí un ejemplo. ¿Desde cuándo Perú y Ecuador se pelean por el territorio del Amazonas? Y si nos fijamos bien, podemos ver que la nacionalidad del tipo de la voz es de España, pero cuando la usas no tiene nada de acento español, y aunque no es tan misterio, ahora sí tengo uno bueno. ¿Sabías que...? Mmm... ¿Sabes cocinar? No. ¿Conducir? No. ¿Hablar chino? ¿Hablar chino? Les presento a Caracolín, la nueva mascota de este canal, como Countryballs España tiene un cangrejo de mascota, yo tendré un caracol, así que dale like XD. Hola México. Hola Chile. ¿Tú no notas nada raro con mi voz? Creo que algo no anda bien, ¿qué tiene? Bueno, estoy utilizando el acento chileno en la voz de Jorge en la aplicación de la voz de Sueira. Baw, eso es cool, no te voy a mentir. La verdad que es muy extraño, no entiendo por qué no pronuncio la S, además me he muy de heterotipo XD. Bueno pues eso debe ser problema de la aplicación. Hola Etrellita. Hola Argentina, ¿cómo andai? Todo bien, estoy probando mi acento con la voz de Jorge en la voz de Sueira, y de momento estoy todo de chillo. Hola Antiguos Territorios. ¿Qué haces España, no ve que estamos usando la voz de Jorge en la voz de Sueira? WTF, un mismo hombre es de cuatro países diferentes al mismo tiempo, pero ¿cómo ostras es eso posible? Ya ves, tal vez si Chile saluda a México lo sabremos. Ahí los únicos acentos estables son el mío, el mexicano y el español gringo. Ahm, oye The Weeknd, ¿me puedes decir qué sonido hace un lobo? Muchas gracias. Hola chicos, si no veo vergüenza ajena, el vídeo termina. 3, 2, 1, ya. Paraguay hoy en día tiene serios problemas de delincuencia e inconvenientes políticos, más que nada por este señor que es medio bobazo, pero a mal tiempo buena cara, ya que este señor será presidente dentro de poco, así que hola. Oye Reino Unido. Argentina, ¿cuándo te va a parar de prestarle a las Islas de Forkland? No te daré a ti, tu estúpido. No, no es eso, esta vez tengo una pregunta muy diferente, como sabrás, un rey no tiene como líder a un rey, pero en la misma palabra dice rey no, es decir que un rey no no tiene un rey, entonces no tendrías que ser rey si unido. Argentina, puedes tener las Islas de Forkland, solo no te vayas más cerca de mí. Suscríbete para más conspiraciones. Estados Unidos va a ser la millonésima primera vez que te voy a decir que me des Texas, la gran... Ey, 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 ey. No te pases con los insultos, ¿ok? Este es un canal para niños, creo. No sea grosero, ¿ok? Bueno, pero, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar si es que no me das Texas? Bueno, México, no te puedo dar Texas, ¿ok? Sé que hay una serie de Texas, pero no, no, no te puedo dar Texas. Vamos, bro, ¿qué es lo peor que puede pasar a explotar el mundo? Por favor, no lo comprobemos. ¿Lo ves? No ha pasado absolutamente nada. Hola, chicos, en este video el señor Manussi no está utilizando el queridísimo Capcut, sino que está probando el editor video.guru, así que esta es solo una muestra, veremos si seguiré usando el editor. Ah, joder, tío, es que es... ¿Es en serio tanto pedir no ser buleado por las demás potencias europeas? Hola, España. Eh, ¿qué te pasa? Oh, hola, Portugal. Es que las potencias europeas como Reino Unido, Francia y Alemania me están diciendo que yo no soy una buena potencia, como lo era antes. A ver, a ver, yo también era un gran imperio antes, pero eso no quiere decir que tengamos que ser... ya sabes, molestados por eso. Seguimos siendo buenos países actualmente. Eso es cierto, no hay razón para estar triste, siempre y cuando yo pueda mejorar. Muchas gracias, Portugal. Oye, francés. ¿Qué es lo que quieres? O dejas de decir que soy una mala potencia o vas a sentir el verdadero poder de ser español. ¿A que sí? Ah, ahora me puedo reír mucho más de ti. ¿Qué te refieres con eso, bigotón? Es que cómo hablas, tu acento... Y nada, pues este actor de voz... menuda hostia. Ajá. Pero al menos no se reirán de mí, ¿no? No. Ah, pero qué lindo día. Soy un Ecuador completamente normal. Nada malo puede pasar. Ecuador. Oye, oye, tranquilo, no te voy a hacer nada, solo soy Ecuador con la plantilla de Mr. Countryballs. ¿Pero qué miércoles sucede contigo? ¿Por qué estás usando la plantilla de Mr. Countryballs? ¿Pero qué tiene de malo? Mucho, vuelve a tu forma normal o si no te sucederá lo mismo que le pasó a este pibe en este video, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Sí, nos van a afunar.